Ya caigo ante la página, ha sido un mal partido, pero no estuvimos finos, ahora viene Cienciano Camatuti y puede recuperarnos. Ojalá se no den las cosas, por eso vamos a trabajar y que venga gente de salida para podernos alentar. Tienen jugadores muy rápidos por las bandas, hay que contrarrestar eso, aparte que nosotros ni un desgaste de acucho, yo creo que tenemos que poner un poquito más de atención a los volantes que van por las bandas ellos.